Madrugada Madrugada me ve corriendo Bajo cielo que empieza a color No salgas sola nombrarme A la fuerza de la migración Un dolor que siento en el pecho Es mi alma que hiere de amor Pienso en ti y tus brazos que esperan Tus besos y tu pasión ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Esperanza es mi destinación Solo estoy, solo estoy Por el monte profugo voy Días, semanas y meses Pasan muy lejos de ti Muy pronto te llegará dinero Yo te quiero tener junto a mí El trabajo me llena las horas Tu risa no puedo olvidar Vivir sin tu amor no es vida Vivir de profugo es igual ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Esperanza es mi destinación Solo estoy, solo estoy Por el monte profugo voy ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Esperanza es mi destinación Solo estoy, solo estoy Por el monte profugo voy Por el monte profugo voy Pari, 한 달빛 뒤로 나를 깨우는 아침 기억 저 편 너머로 음, 어색하지 않게 떠오는 그 목소리 기억하나요 귓가에 맴돌다 나를 채우곤 했던 슬픈 차장가 소리 슬픈 차장가 소리 슬픈 차장가 소리 Música 모두 잠든 새벽강과 발이 한 달 비리로 나를 깨우는 아침 기억 저 편 너머로 어색하지 않게 떠오는 그 목소리 기억하나요 귓가에 면돌다 나를 깨우고 냈던 그대 휘파람 소리 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 ¡Gracias!